Bienvenidos a una exploración única en el cruce entre la psicología y el horror en los videojuegos. Hoy nos sumergimos en el mundo de Resident Evil para descubrir cómo este juego nos enseña a enfrentar y superar nuestros miedos. Este proceso es lo que llamamos el efecto Resident Evil. Acompáñame mientras exploramos cómo, al comenzar con miedo e incertidumbre, los jugadores transforman estas emociones en confianza y habilidad, culminando en una capacidad reforzada para manejar desafíos no solo en el juego, sino en la vida real. El juego comienza en las calles caóticas de Raccoon City. Al principio, con cada esquina que giramos, cada puerta que abrimos, el miedo nos invade porque no sabemos qué horrores nos esperan. Nuestra primera reacción es a menudo bastante torpe, los movimientos y disparos demasiado impulsivos, marcados por la ansiedad. Esta etapa inicial es crucial, ya que establece nuestra relación inicial con el entorno amenazante, enseñándonos que cada paso es un potencial peligro. A medida que avanzamos comenzamos a entender mejor los patrones del juego. Los enfrentamientos repetidos con zombies y criaturas nos hacen más hábiles. Aprendemos a anticipar ataques, a recargar bajo presión y a mover a Jill con muchísima más precisión. Este es el primer signo del efecto Resident Evil. A medida que nuestra familiaridad con el juego crece, nuestro miedo inicial se transforma en algo parecido al heroísmo. Con cada nivel que completamos, nuestra confianza se dispara. Ya no solo reaccionamos, ahora planeamos nuestras estrategias, gestionamos recursos con cuidado y enfrentamos a los enemigos con determinación. Esta fase es donde realmente comenzamos a sentir el control sobre nuestro entorno, una habilidad clave desarrollada a través del efecto Resident Evil. Al enfrentar a Nemesis y otros desafíos mayores, demostramos un dominio no solo del juego, sino de nuestras respuestas emocionales. El miedo ha sido reemplazado por una calma calculadora, lo que una vez nos paralizó, ahora nos motiva. Esta es la culminación del efecto Resident Evil, una completa transformación de temor en fortaleza, preparándonos a nosotros los jugadores para cualquier desafío. Finalmente, llevamos las lecciones aprendidas en Raccoon City a la vida real. Las habilidades de manejo de estrés, resolución de problemas y enfrentamiento al miedo son ahora herramientas en nuestro arsenal diario. Este es el verdadero poder del efecto Resident Evil. Nos ha entrenado no solo para jugar mejor, sino para vivir con más coraje y resiliencia. En conclusión, Resident Evil no es solo un juego de supervivencia y horror. Es un campo de entrenamiento para el espíritu humano, un lugar donde aprendemos que enfrentar nuestros miedos no solo es posible, sino esencial para nuestro crecimiento personal y emocional. Así que, gracias por acompañarme en esta exploración de cómo un videojuego puede cambiar la manera en que vemos y enfrentamos nuestros miedos. sigan jugando y transformando cada desafío en una victoria, tanto dentro como fuera del juego.